Hola, mi nombre es Michelle y vamos a hablar de un tema que está afectando mucho en los niños. Más de un 50% en los Estados Unidos cada niño está diagnosticado con autismo. ¿Y qué es el autismo? Pues el autismo es discapacidad del desarrollo, diferenciada por el cerebro, sí, como lo oyen, también conocida como afección genética. Este no se considera como un trastorno único, sino que está basado en un conjunto, como falta de comunicación, interacción social con las demás personas. ¿Y cuándo se diagnostica un niño? Se diagnostica de 18 meses hasta los años. Y mayormente, algunos diagnósticos son definitivos a esa edad. Algunos no, otros sí. Depende de cada caso de cada niño. En el autismo hay dos tipos, alto funcionamiento y bajo funcionamiento. Es el autismo leve y el autismo grave. ¿Cómo usted sospechar que su hijo tiene autismo? Con alteraciones sociales, o sea, que no juega con otro niño, no comunica, falta de la comunicación. No hace contacto visual o no responde a su nombre. Estos son signos que usted debe tomar en cuenta con su niño. Aquí, ¿cuáles son las señales tempranas del autismo? No hace contacto visual. Rechaza el contacto físico. Movimientos repetitivos. Dificultad para comunicarse. Prefiere jugar solo. Intolerancia a los sonidos fuertes. Interés excesivo por algunas cosas. Imperatividad y depresión. También puede haber episodios de epilepsia y muchos movimientos repetitivos. Cuando está feliz, cuando está triste o cuando está frustrado. También hábitos sobre la alimentación. Algunos niños con autismo se dificultan más comer sin la textura de los alimentos. Y tienen alteraciones en el sueño inusuales. Ya sea que se levante a la madrugada llorando, con ataque, o no dura mucho para dormir, o no duerme. Una causa del autismo puede ser el ambiente biológico, puede ser genético y ambientales. Son tres causas que puede desarrollar el niño con el autismo. ¿Qué causa? ¿Qué le gusta comer a los niños con autismo? Le gusta comer maíz. También le encanta la papa. Ya sea frita o hervida, como guste. Le encanta la papa. Come mucho pan. Le encanta a los niños con esta condición. Come mucho pan, maíz y papa. Y también le encanta comer huevos sin yema. No le encanta la yema. Le gusta más la clara. A los niños con esta condición. También le encanta la diferente tipo de carnes a los niños con esta condición. Dice de vaca, de pollo y de red. Como puede notar aquí, le encanta también el pescado, el salmón, la angosta. Todos con precedentes, con mucha proteína. Si se pregunta, los niños con esta condición, ¿puede tomar leche o le gusta la leche? Su respuesta es sí. Pueden tomar leche. Pero la mayoría de niños con esta condición, son intolerantes a la lactosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños, la lactosa con esta condición le produce mucho estrenimiento. Se le inflama su estomaguito y no la toleran. Y causa mucho dolor. Por lo tanto, estos niños suelen tomar leche sin lactosa. Como pueden notar aquí, cero lápidos. Y puede ser su bizcocho, su cake, pero no le hace daño a su estomaguito y su intestino. Si se pregunta, ¿puede un niño con autista volver a ser normal? O sea, si la condición, su respuesta es no. Puede aprender a controlarse, a auto-relajarse, pero la condición siempre estará ahí. ¿Puede un psicólogo ayudar a su hijo con autismo? La respuesta es sí, porque puede ayudarlo con sus auto-emociones, a controlar sus emociones. Porque la mayoría de los niños con autismo tienen muchas emociones y por lo tanto, la mayoría puede ser agresiva y otra no. No sabe controlarlo y tiene su movimiento repetitivo a causa de esa ansiedad que le causa. Si se pregunta, ¿los niños con autismo o autista, causa el autismo en su cuerpo alguna condición o problema? Su respuesta es sí, la mayoría. ¿Puede causarle migraña? ¿Por qué? ¿Por qué causa migraña? Porque atacan a los órganos, incluido al cerebro. Y el sistema gastrointestinal. Comida que usted puede dar a su niño con autismo son comida con colorante o con conservantes artificiales. No. Elimínese de su lista porque le hace daño a un niño. Los niños con autismo no adquieren empatía con las demás personas. Son como ellos mismos en su mundo. Algunos de los rasgos con niños con autismo son la cara más ancha, otra más corta. Y los ojos más grandes. Y más ancho. Y la boca más ancha. ¿Qué frutas son buenas para su niño con autismo? Pues aquí le digo. Son buenas las frutas como la naranja. Son muy buenas porque lo cítrico a esa única condición es muy bueno darle la fruta cítrica como la naranja. Excelente. El limón. Son un excelente cítrico para el niño. O para cualquier persona adulta también. Y el grep pho. El grep pho es muy delicioso y muy cítrico. Igual que la naranja y el limón. Puede ayudarle a su sistema inmune del niño. Y mejorar un poquito la condición. Más saludable. Porque acuérdese. Este niño con condición tiene que comer lo más saludable posible. Los niños con esta condición de autismo presentan un nivel de apego seguro. O un nivel de apego desorganizado hacia la otra persona. Esa es su mamá, su papá o un hermanito o cualquier familiar que esté cercano a él o a ella. Cuando se presenta una crisis en un niño con una condición de autismo, generalmente no se presenta a ninguna edad. Porque puede ser a cualquier edad puede tener una crisis en el niño. Los niños con autismo pueden hacer mayormente sonidos. ¿Cómo? Sonidos de gemidos. Pueden tararear canciones. O pueden ser chillidos. Chillidos. Muy agudos o muy leves. O sonidos repetitivos. O puede tener frase, frase de una película, una canción o de algún familiar. Y esta frase la repite y la repite y la repite y la repite. Los niños con esta condición le cuesta mucho hacer amigo. Porque no se siente confiable y capaz de ello mismo sobre su persona. Y mayormente los tonos del niño autista suelen ser tono alto o como robot. Ellos pueden hablar como robot o tono alto. Al iniciar una frase de una conversación. ¿Cómo piensan? Ellos piensan de abajo hacia arriba. Para como construir un concepto sobre una conversación o equisitución. De abajo hacia arriba. No como alguna persona que pensamos de arriba hacia abajo. Ellos piensan en diferente orden. Y cabe destacar. No soy médico. O sea, pero según mi experiencia que he visto. Personas cercanas. Les informo. Sobre el autismo y qué es. Y en unas. ¿Cómo se dice? Y algunas informaciones necesarias que necesitan saber sobre este autismo. O sobre el autismo general. Porque no es uno ni lo otro. Si no, cada niño y cada diagnóstico son diferentes. Si usted nota que su niño o niña o persona general, ya sea adulta o cualquier edad, representa una condición, ya sea del habla, a su pasa como tres años y niño no habla, llévelo a chequear al pediatra. Y eso lo diagnostica el pediatra, el neuropediatra. Es capacitado para hacer el diagnóstico junto con un psicólogo y pediatra. Gracias por ver el video.